Las armas químicas que atesora el régimen de Al-Assad inquietan a la comunidad internacional conforme las horas de su dictado parecen cada vez más contadas. Un portavoz de su Ministerio de Exteriores ha dicho que Siria no las usará, salvo que se produzca un ataque externo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha considerado reprobable el posible uso de armas de destrucción masiva, como las químicas. Espero que la comunidad internacional esté alerta para que no suceda nada como eso, ha remarcado. La revelación de su existencia por parte del régimen es motivo suficiente de preocupación, aunque algunos expertos rebajan la amenaza y consideran que forma parte de una estrategia de intimidación. Sin embargo, se teme que estas armas puedan caer en poder de grupos terroristas como Al-Qaeda o Hezbollah. El arsenal está almacenado en las muy conflictivas regiones de Homs y Hama. Una eventual caída del régimen deja en la incertidumbre si los soldados que lo custodian seguirían en sus puestos.